¿Qué es la universidad? La universidad era una universidad no incluyente, no había accesos, la atención propia para las personas con discapacidad tampoco era atendida. Sin embargo ahora cuando dejé la universidad me encontré con una universidad distinta, totalmente renovada, una universidad que estaba en vínculo directo con la sociedad. Entonces eso es lo que ahora mismo se requiere del alma mater, que exista esa vinculación directa, esa participación directa de la universidad con la sociedad en su conjunto. De la siguiente manera como lo mencioné por medio de un convenio para dar capacitaciones a nuestros adherentes para capacitarse de la Cenecit, para que tengan ellos un poco más de accesibilidad a los estudios y seguimos el convenio por dos años. Nuevamente hemos renovado ese convenio y obviamente gracias al rector César Quesada quien nos ha abierto las puertas para seguir trabajando y seguir con la perspectiva de ser nuestros estudiantes. Pero nosotros consideramos que la universidad no tiene límites para expandir su conocimiento y para vincularse con la sociedad. La universidad, como su nombre lo dice, es universal, no debe limitarse a un sector. Y nosotros estamos agradecidos porque con todo sacrificio se trasladaron allá. Durante nueve meses hicieron un estudio hídrico de cosechas de lluvia y la forma de llevar el agua a través del río para habilitar un promedio de dos mil hectáreas. La verdad la universidad ahora es una universidad muy inclusiva, no hay ningún tipo de discriminación de raza, de sexo, de género, ni nada por el estilo. Ahora es una universidad que nos une y nos hace iguales a todos sin ninguna conexión. ¡Gracias!